Gracias compañeros en estudios, me acompaña el abogado Nery Ordóñez, experto en temas de seguridad. Se siguen generando, se siguen dando más muertes múltiples en el país. Primero, ¿esto debido a qué? ¿Usted que es experto en estos temas? Bueno, la forma y manera como las personas están falleciendo en los últimos días tiene preocupada a la ciudadanía y a las autoridades. Como criminólogo le podría indicar que existen cuatro factores muy importantes los cuales se han ido desarrollando durante el transcurso de estas 61 muertes violentas que han existido, muertes múltiples, masacres, donde ya rebasa de las 42 que surgieron el año pasado ya rebasó 15. Va a ser muy difícil que el gobierno pueda bajar estas cifras con la cantidad de personas fallecidas y la cantidad de eventos que han estado surgiendo. El Observatorio de la Violencia ha mostrado un mapa de calor donde en muchos de los casos el sector atlántico es donde mayormente han sucedido estos hechos. ¿Qué puede suceder y qué es lo que está sucediendo? Factores que permiten que la delincuencia se esté dando. El narcotráfico al momento de ejercer su acción, en muchos de los casos paga con droga o paga en efectivo. Luego surge el segundo factor que es el narcomenudeo donde lo están manejando jóvenes menores de 18 años que han sido utilizados por estructuras criminales porque estas estructuras prácticamente se han ido fragmentando. Fragmentando significa que un grupo se va a dedicar al narcomenudeo, otro a la extorsión, pero con diferentes estructuras criminales. Luego va un tercer factor que es la pelea de territorio. La pelea de territorio permite que toda aquella persona que ingrese a un lugar o sector a vender, a comercializar, a tratar de expandir el negocio en ese sector, pues prácticamente va a ser eliminado porque ha cruzado esa línea imaginaria que tienen como ley las estructuras criminales. Ahora, la pregunta de todos los hondureños es, ¿se debe cambiar el sistema de seguridad para que esta situación no continúe en el país? Bueno, mire, cambiar el sistema de seguridad, prácticamente estaríamos reformando la Constitución. ¿Qué se debe hacer? Aquí lo que tenemos que hacer es tratar de buscar dentro del sistema de seguridad formas y maneras en los operativos de poder dar los resultados necesarios. Imagínense que en un retén policial se maneja el factor humano, pero es necesario las computadoras para poder chequear a todas las personas que viajan en un bus, de su nombre, enseña su cédula de identidad y ahí nomás, si tiene orden de captura, se detiene. ¿Pero qué sucede? Imagínense el cono sur de los municipios de Francisco Morazán, están pregnados de la migración de estructuras criminales. Y no solamente eso, el desplazamiento de todas estas personas en los lugares donde no se tenía un tan solo ápice de delincuencia, hoy están llegando a la ciudad, llegando a Tegucigalpa. ¿Por qué? Porque aquí ellos dicen, no, está más resguardada por la policía, abandonamos nuestros hogares, pero aquí vamos a tener más paz. Y es ahí donde se encuentran con aquella dificultad, donde la delincuencia a veces es mayor y por eso es la cantidad de personas que están falleciendo en los últimos días. Gracias, abogado Nery Ordóñez, también experto en temas de seguridad. A lo que va del 2019, según el Observatorio de la Violencia, ya son 61 muertes múltiples. En comparación al año pasado, a esta fecha, ya hemos rebasado un total de 15, 15 hechos violentos, situación que lamentamos él manifiesta que deben buscarse estrategias para que esto no pueda continuar en el país. Junto a Cristian Herrera, lo que podemos informar, volvemos a Estudios Principales. ¡Gracias!